Aguilla, Michoacán También Amador Patiño, los dos perdieron la vida Eran hombres decididos, precavidos además Siempre cargaban su gente, no se dejaban llegar Pero alguien de su confianza, a los dos fue a traicionar Una suburbán del año, era en la que ellos viajaban Salieron desde Morelia, un martes por la mañana A México llegarían, había una buena tratada Miércoles 13 de julio, 94 al pasar Cuando salían de su hotel, los fueron a revisar Se rindieron sin saber, que los iban a matar Patiño tenía un balazo, directamente en la sien Les dieron a quemarropa, lo mismo que a su chofer Pero a Don Félix Cornejo, ahí se ensañaron con él Félix fue un hombre valiente, Patiño era por igual Con su escuadra bien facada, no estaba a gusto mirar La forma en que ellos murieron, nunca se nos va a olvidar El 29 de julio, su santo iba a festejar Por envidias de cobardes, que lo mandaron matar En vez de hacer una fiesta, le tuvieron que rezar Adiós su linda grilla, ya no los verás pasar Cuando con el grupo de arpa, tus calles solen alegrar Por una mujer bonita, su canción tan especial Nadie resonó, nunca se las llamaron Gracias.